Buenas tardes, ya estamos en Francamente y me acompaña Alonso Escalante. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? Gracias, Kenia. Como siempre, con mucho gusto estar aquí contigo y con tu público. Y bueno, pues otra vez habrá ballet, lo cual me da mucho gusto, en el Teatro Bicentenario. Ahora con la compañía El Ballet de Monterrey. Así es, regresa El Ballet de Monterrey, esta compañía ya conocida por el público leonés. Además, una compañía que como en algún momento lo platicamos en la primera visita que nos hizo al Teatro Bicentenario y a León, desde luego. Una compañía muy interesante, una compañía modelo por su muy particular forma de gestión. No es fácil ser una compañía independiente de ballet clásico aquí ni en ninguna parte del mundo. Y menos con esa calidad. Y menos con esa calidad, justamente. Una calidad que igual se presenta con toda la dignidad, con esta técnica que constantemente está, pues, no solamente manteniendo, sino subiendo debido a la renovación de solistas, de cuerpo de ballet, de integrantes de la compañía. Y que además, pues, con todo este repertorio coreográfico que van integrando también, que incluye el ballet clásico, pero también mucho neoromántico, pues los ha convertido ya en una compañía. Yo creo que disputándose muy cercanamente el primer lugar ya a nivel nacional. Sí, es una compañía muy importante y que ahora viene con un clásico, que es Romney y Julieta. Romney y Julieta. En efecto, una que se trata, además, tiene de una producción que ya la verás, ya la verán nuestros amigos que nos acompañen, bellísima. Uno pensará, ahora estamos viendo, me parece... Sí, ese es Romney y Julieta. Ese es Romney y Julieta, efectivamente. Este es un objeto que, como podemos ver, tiene una estética que tiene, nos remite muy claramente, pues, a la Verona del principio del siglo XVII, finales del siglo XVI. Esta obra que tiene, pues, por supuesto, todo este contenido que conocemos de la historia de Romney y Julieta, la historia romántica por antonomasia, trágica, feliz también en algún momento. Nos va llevando a diferentes atmósferas y que, bueno, pues, en ella está envuelto todo el drama de los Capuleto y los Montesco, todo este romance que de manera furtiva tienen Romeo y Julieta. Y con toda la chispa y la fogosidad del principio de la juventud y después el desenlace final que es fatal. En fin, una obra que no es raro que, siendo una obra maestra de la literatura, se haya tocado ya en tantas disciplinas artísticas, en la pintura, en la música, en el ballet, en la música de concierto, de manera muy importante también. También no es, no es, me parece, esta una mala ocasión para quienes todavía tienen reservas con el ballet de conocer, acercarse a esta disciplina con una gran obra, una obra de repertorio, una obra que tiene además una gran producción. Eso es lo que te voy a decir, ¿no? Que es como producción nueva, por lo que entiendo. Es una producción nueva, en efecto, una producción que está estrenando y que es de una enorme belleza, las atmósferas, el vestuario, la iluminación, la escenografía, realmente todos de una altísima calidad. Y, bueno, obviamente la técnica dancística de la compañía ballet de Monterrey, que es, en última instancia, pues lo que el ballet mismo tiene como función, el estar trayendo estas obras. En este caso, Romeo y Julieta, con música de Prokofiev, que también es un platillo aparte de disfrutarse. Y, bueno, pues sobre la coreografía original de Lavrovsky, hecha en esta ocasión, intervenida por el director artístico de la compañía, que es el maestro Amarante. En fin, una muy buena ocasión de revisitar, para quienes han ya visto esta obra, revisitarla con esta propuesta de ballet de Monterrey, para quienes no, una ocasión que no hay que perderse para acercarse al ballet con una gran obra y con una gran puesta en escena de esta compañía. Y a mí me da la impresión que siempre el ballet lleva público nuevo al Teatro Bicentenario, ¿no? Sí, sí, es cierto. La vez pasada con el ballet de Jalisco, joven de Jalisco, me pareció ver, luego más o menos vas ubicando a la gente, ¿no? Claro. Que suele ir a la ópera o que va al teatro. No obstante, la habrás notado también que hay un público ya que se va especializando, ¿no? Es decir, el ballet sí tiene su público ya muy claramente identificado, todo este público que nos siguió y estuvo con nosotros en esas más de cuatro horas de celebración del Día Internacional de la Danza también. Pero, como dices, también es una disciplina que constantemente está acercando a gente nueva, a las artes escénicas, al ballet particularmente y al teatro, cosa que nos da siempre mucho gusto. Y bueno, ¿habrá dos funciones, Alonso? Tenemos dos funciones, sí, Kenia. La primera es este sábado a las siete de la noche y la segunda es el domingo a las seis de la tarde a precios realmente muy accesibles. Tenemos costos desde sesenta pesos y hasta trescientos sesenta. Nos importa realmente, nos importa mucho que el público se acerque a esas expresiones escénicas, a este arte, a esta otra forma de apreciar el talento humano, todas las posibilidades. Preguntarse cómo es que una historia tan conocida como Robin Julieta puede contarse a través del ballet, a través del silencio, solamente la enorme expresividad que tiene el cuerpo humano en el espacio escénico, con todo este desafío a la gravedad y con toda la armonía que ya sea en un padeo, en un solo, en un cuerpo de baile puede tener una coreografía. En fin, tantas vertientes que yo creo que la mejor forma de entenderlo es precisamente disfrutando de una función. Y bueno, pueden ir niños desde los siete años, que también luego les suele llamar, sobre todo a las niñas, ¿no? Mucho la atención. Sí, suele llamar mucho la atención, en efecto. Bueno, pues... Llama mucho la atención todo este, pues el vestuario, el escenario, todo esto que es... Pues es que el escenario es magia finalmente, se levanta el telón y uno está ya transportado a otro ambiente, a otra atmósfera, a otra época también. Pero ver los cuerpos, este, ¿no? Para... Sobre todo cuando estás chico es... Digo, si a nosotros nos maravilla cuando son chicos, pues más. Muy bien, pues entonces vayan por sus boletos, yo me imagino que... Estas son de las que siempre se agotan. Así es, así es que todavía tenemos boletos, los invitamos, estamos con los boletos a la venta en las taquillas del Teatro del Bicentenario, en las del Forum Cultural de Guanajuato y en Tiquete Master. Y bueno, pues sí, son... Tienes razón, son de las que siempre se agotan, no se la pierdan, amigos. Una gran producción, una gran obra, una gran compañía. Y bueno, tenemos pases para el domingo. Dos pases dobles para el domingo. Para la función del domingo. Y pues sí, fíjate que me ha pasado que luego me escriben y se quejan así, es que llegué y no había... Pues no, tienen que ir con tiempo. Creo que tenemos todavía como público que educarnos a comprar con tiempo los boletos y a llegar a tiempo también. Ya llegar a tiempo, qué bueno que lo dices. Sí, yo creo que es no nada más una forma de respeto a quienes sí llegaron a tiempo, sino también es la única forma de disfrutar una obra de manera cabal, de manera integral. Como cuando abrimos un libro, no lo abrimos a la mitad, lo leemos desde la portada, desde las solapas inclusive, y así hasta el final. Así se ve el teatro, la música, así se oye. Como cuando vas al cine, pues, igual, ¿no? Procuras estar... Que no se pierdan ninguna parte, ni hagan que los demás se la pierdan. Y nos da mucha pena, además, cuando el público llega tarde, porque ya iniciada la función, solamente hasta el intermedio podemos permitirles la entrada, justamente por estas razones. Entonces, amigos, los invitamos a que lleguen a tiempo. Sí, por favor. Y a que obtengan sus boletos también para que no se queden sin ver esta muy hermosa producción de Romeo y Julieta con ballet de Monterrey. Pues muchísimas gracias, Alonso. A ti, Kenia, como siempre. Nos vemos pronto. Gracias. Y bueno, vamos a un corte, regresamos con más información.